Conocían ustedes este lugar, este lugar tan magnífico, plagado de tanta historia aquí en el departamento. Ustedes se imaginan que aquí, acá en esta hacienda, vivió el famoso aviador Camilo Daza. Es el lugar que esta vez me vine a conocer, lleno de cultura y de historia de Norte de Santander. Y es de las buenas recomendaciones de Mutiscua, la capital de la trucha del departamento. Salimos en la mareta a visitar uno de los municipios más bonitos del departamento. Y es que es un pueblito que merece ser visitado y descubierto por todos nosotros. Los amantes de visitar los pueblitos mágicos. El lugar que conoceremos es el museo de la casa del famoso aviador Camilo Daza. Y volveremos después de un tiempo al municipio de Mutiscua. Más precisamente a la vereda La Caldera. Y desde Cúcuta hay aproximadamente 99 kilómetros, que son más o menos 2 horas y 10 minutos de ruta en buen estado. Seguimos en la vida, avanzamos y en este punto giramos a la derecha. Y desde este punto vendrá una trochita pequeña, pero vale la pena. Les cuento que esta vez se nos une al viaje un gran amigo, ya se los presentaré. Seguimos rumbo a la vereda Araíta, avanzamos un poco. Giramos a la izquierda y comenzamos a bajar una pendiente empinada. Para llegar a la casa hay otro camino que puede llegar caminando. También se puede llegar en moto por esta trochita que disfrutaremos. Ustedes saben que como soy motero me gustan los caminos difíciles. La verdad es que no se ve empinada por la cámara, pero es que era una bajaota. Y la última parte era la más difícil. Habían unas piedras grandes que dificultaba manejar, pero lo estaba disfrutando. Porque ustedes saben que los caminos difíciles siempre nos llevan a destinos maravillosos. Y por fin llegamos donde se dejan los vehículos y comenzamos a caminar. Y con Joao, por fin se nos unió el parche ese tocho. Nos bajamos de la moto a caminar. Así. La esencia del cucutocho. Desde donde se dejan los vehículos hasta la casa son solo 5 minuticos. Vengan para que conozcan este lugar de mucha historia de Norte de Santander. Bienvenidos a la hacienda Camilo Daza. Aquí en la caldera de Mutiscua. Sigan por favor. Y esta es la hacienda La Caldera. Si, esta fue la casa del gran precursor de la aviación de Colombia. Les cuento que en 1907, cuando Camilo Daza tenía solo 8 años. Se lanzó de uno de sus balcones tratando de volar. La casa en este momento es un museo donde todo es historia pura para el departamento y para nuestro país. Y puedes hacer un recorrido por la casa museo. En donde podrás ver imágenes alusivas a la vida y obra de Camilo Daza. La casa en este momento está restaurada. Y de verdad es un lugar que no te puedes perder. Y que conozcas un pedacito de historia del departamento. En las sillas del museo puedes ver el escudo de armas de Camilo Daza. Ahora les cuento algo más de historia. Según Ronaldo Ortiz Latorre, columnista de vanguardia liberal. La hacienda fue habitada por un exiliado alemán de la segunda guerra mundial. Llamado Adolfo. Y fue el que ayudó a los campesinos a mejorar el cultivo de las hortalizas y la remolacha. Algo que me pareció muy curioso son estos huecos debajo de la casa museo. Que como ven había una pequeña red de túneles. Que hablando con el guía se cree que eran antiguos escondites. Ya que en estos tiempos afloraba la violencia entre los liberales y los conservadores. Hoy en día la casa pertenece al ICER. El Instituto de Educación Rural de Pamplona. También una casa museo donde se rinde tributo a este héroe de Norte de Santander. Es un lugar que si o si deben venir a conocer. Y conozcan un poco de nuestra rica historia como departamento. A mi me dejó encantado. Estoy agradecido con todos ustedes por ver los videos y apoyarme siempre. Ya saben los quiero mucho. Y no sean toches mano.